Un cordial saludos y bienvenidos a Atenea Tarot. Vamos a realizar una lectura para el colectivo. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver cuál es el mensaje importante que necesitan recibir, qué necesitas en este momento saber, qué mensajes de tus guías importantes necesitas escuchar, arcángeles, tus guías y maestros en esta lectura que quieren decirte un mensaje. Quiero decirte que se has llegado hasta aquí. No es casualidad, así que vamos a comenzar. Comenzas con la carta de la pena. Hay alguien que te está pensando. Sí, hay alguien que te está pensando y sobre todo hay alguien que te está pensando por tu paciencia. Tienes una energía de alguien como que te está valorando de lejos, te está valorando por haber tomado como algún tipo de decisión, sobre todo es como la paciencia, es como un ciclo lunar que esta persona ha estado enfrentando. Posiblemente esta persona y tú los separaron, los dividieron. Posiblemente esta energía de la paciencia es una persona que te está valorando en este momento. Valorando o extrañándote también siento en esta lectura. La carta de los amantes. Esta persona me dice en las cartas que para muchos tú tuviste una energía de alguien que se impervió en tu vida. Veo dos energías que se están manifestando en esta lectura. Esta persona te fue infiel o tuvo algún tipo de decisión. Incluso esta persona posiblemente debe encontrarse en este momento en una posible decisión. Tú estás en un proceso de transformación. Tú tienes la energía del creador y tú tienes la carta de la participación. Yo quiero decirte que aquí hay una persona energéticamente que quiero que tú sepas que siento que se ha dado cuenta con la carta del rayo. Es como alguien que se ha dado cuenta en este momento de tu vida que te extraña. Sobre todo que aquí hay una persona posiblemente que quiere saber de ti con la carta del extraño. Y la carta del rayo es que alguien se ha estado dando cuenta de que tú estás en un proceso de transformación. La carta del rayo es alguien que se está enterando también para otros de alguna verdad. De alguna verdad que para unos está saliendo en este momento a la luz de una energía que en este momento esta persona te está en la carta con la carta de la comparación. Esta persona te está comparando o comparando la vida que tenía contigo con la infelicidad que tiene ahora. Una persona que también se dejó llevar por una energía también de algún tipo de impulso o algún tipo de magia. Que siento que transformó esta relación a una energía de que totalmente entre tú y esta persona hay cero comunicación. La carta del creador me está hablando de que tú vas a recibir algún tipo de ayuda divina espiritual para que todo en tu vida avance. Esto puede ser también en esta carta del creador, en tu trabajo, en un nuevo amor que también para otros puede ser que esté llegando a tu vida. Con la carta de los amantes has tenido paciencia. Después de mucho tiempo también de soledad has estado pasando procesos y siento que para otros va a estar llegando una oportunidad. Vas a estar comparando la vida que viene para tu vida con la vida que vas a dejar atrás con la carta de la comparación. ¿Por qué? Porque estás en un proceso de transformación. Hay una comparación y siento que la carta de la participación es que entran oportunidades a tu vida, entran personas a tu vida. Personas también que en este momento sacas también de tu vida con la carta de la torre. Y siento que aquí para unos posiblemente es un nuevo amor. Para otros siento que personas van a querer con la carta de la participación, van a querer colaborar contigo. Siento posiblemente esta nueva alianza o esta nueva persona posiblemente que sea muy afín a ti. Venga con la carta de la participación, quiere colaborar contigo, quiere estar junto contigo cumpliendo tus metas, cumpliendo tus sueños. Posiblemente esto es una persona que siento que con la carta de la participación, el creador, siento que te va a dar más confianza a ti misma. Siento que hay talentos con la carta del creador. Es como que tú tienes algún tipo de talentos que siento que en este proceso de transformación estos talentos están ahí para muchos retenidos. Para otros siento que han estado con la carta del rayo, te han trabajado también tus propios talentos. Quiero decirte con la carta del creador es que tú tienes talentos que tú vas integrando. Situaciones que en este momento tú estás en un proceso de transformación que vas a estar también integrando a esta nueva vida. Siento que también la carta del creador me dice que tú te has vuelto también un maestro de vida. Que siento que te han en este momento. Tus seres te permiten en este momento ser un ser de luz, sobre todo ante otras personas. Siento que el creador me dice tú vas a ser una energía de sanador o sanadores sobre todo, no solamente para ti, sino para personas también de tu propio entorno. Y siento que tus guías también depositan tanto también una energía de luz, de sanación y de equilibrio de este proceso de transformación. Es como que tú estás adquiriendo en este momento de sabiduría, tú estás cerrando como que con características de tu vida que ya no te funcionan. Y en este momento aquí hay un espíritu con esta transformación de un espíritu, un espíritu o una sabiduría ancestral. Siento que tienes también con esta carta el poder de la intuición que te va a permitir conectar con tus guías. Porque yo siento que tú te has estado alejando con la carta del rayo y el extraño, tú te has estado alejando de personas que desbloquean tu vida, que te han hecho también trabajos con la carta del rayo para evitar esta transformación, para transformar o evitar también que estas transformaciones o estos talentos los bloquean en tu vida para hacerte algún tipo de trabajos energéticos. El creador está sobre todo, tiene conocimiento, siento que sobre todo sabe todo lo que has estado pasando, siento que el creador también me habla de una energía también de sanación, de oportunidades que te han querido bloquear con la carta de la torre. Y siento que también te han querido enfermar para que esta sanación también nos llegue a ti. Incluso siento que también te han bloqueado porque son personas con la carta de la torre que son bastante dañinas, que te han querido sobre todo con la carta del rayo, posiblemente te han querido quitar una casa, posiblemente te han cerrado las puertas de oportunidades o ayudas también que en un momento dado con la carta del rayo te diste cuenta que eran gente cercana a ti, que era también una familia política que también te diste cuenta que te estaban difamando, que levantaron calumnias con la carta del extraño. Que siento que también esta persona también está como en una energía de despertar, pero esta persona está despertando y cuando está en este momento en algún tipo de despertar espiritual, la persona que yo estoy viendo le está causando mucha pena. Sobre todo porque la pena en este momento es que para muchos ya en este momento te concibe o te percibe que tú le cerraste la puerta, que en este momento ya esta persona se siente que es como un extraño también en tu vida, que quiere venir a pedirte una comunicación, pero se siente con una cara de vergüenza, tiene, siente vergüenza. Vergüenza porque se fue como se fue, vergüenza también por todo lo que esta persona te hizo. Siento también energéticamente que esta misma persona también dejó que bloquearan también esta misma relación, posiblemente es la persona que veo con la carta de la pena. Tienes la carta de, en este momento tienes la carta de los bloqueos. Quiero decirte que esta persona, la persona que estaba contigo, le han hecho muchos trabajos incluso para enfermar a esta persona. También quiero que tú sepas que aquí hay una energía también de personas que quisieron celebrar, la carta de la participación quisieron celebrar tu destrucción. Carta del poder espiritual, tienes la carta del chacra. Una comunicación clara quiere venirte a decir una persona, siento que la persona en este momento posiblemente o esté o esté dándose cuenta de una realidad o siento que aquí hay una energía de cómo esta persona siento que lo han bloqueado. Para muchos yo siento que aquí hay una energía de separaciones, yo siento que tú para otros siento que se celebraron también algún tipo de separación entre tú y alguien más, posiblemente tu entorno o el entorno también de esta persona. Era como para cerrarte algún tipo de los caminos con la carta de la unión espiritual que tú tenías con esta persona en el amor. Aquí yo siento que aquí han alejado de tu vida o esta persona siento que también posiblemente lleva como algún tipo de engaño, un engaño que también esta persona siento que lo ha estado también descubriendo. Esta persona siento que le han hecho algún tipo de amarres también en tu contra o sobre todo como posiblemente siento que esta persona posiblemente esté descubriendo como algún tipo de verdad que lleva como años. Posiblemente esta persona posiblemente lleva cinco o seis años en algún tipo de engaño, posiblemente engaño, posiblemente esta persona en estado todo el tiempo se ha dado cuenta que lo más importante de las personas que tenía rodeado con la carta de rayos se dio cuenta que puede ser un entorno y ha estado comparando la vida que tiene en el presente con los recuerdos que tiene también contigo. Y sobre todo que también en este momento se ha estado dando cuenta que el interés de todo lo que le rodea en esta persona son personas falsas que han estado pendientes a este castillo, este mismo castillo que está en este momento en una energía de destrucción porque se han dado cuenta que son los bienes materiales la importancia en este momento de de esta persona que no existe nada más. Es como una persona que posiblemente se sabe la verdad. Siento que también las cartas de comunicaciones, siento que también la carta es como que esta persona quiere comunicarte algo. Tienes una energía de una persona que se puso en contra de esta relación y tú, y siento que el universo también me habla de que fue una energía de una mujer. La mujer que se metió en tu vida posiblemente esté en la familia de esta persona, posiblemente sea una energía también que haya trabajado también a la persona que estaba contigo. Pero yo quiero decirte que aquí hay una persona que posiblemente esta energía está buscando como algún tipo de respuestas. Esta persona ha estado en una energía de conflictos y derrotas. Que siento que dentro de esta persona para muchos, yo siento que esta persona o fue a algún tipo de lugar. Siento que también posiblemente, me habla también esta carta, que esta persona dentro de esta lectura, siento que ha sido testigo de las velaciones. Veo velas que esta persona descubrió en algún lugar de la casa de esta persona. Siento que mientras esta persona iba a trabajar, la persona que estaba dentro de la casa, esta persona le trabajaba. Y siento que hubo algo que el espíritu de esta persona lo movió para darse cuenta de que aquí había una persona que lo estaba trabajando. Que a puerta cerrada, también siento que posiblemente esta persona fue como acudir a algún tipo de energía de querer saber alguna oportunidad de qué es lo que le ha estado pasando a esta persona. Esta persona se dejó llevar por tentaciones. Tiene la carta del conflicto mental. Esta energía ha salido bastante y siento que es una energía que en este momento, el año yo siento que el año comienza muy fuerte en este 2024. Con muchas cargas de personas que siento que energéticamente o están despertando de algún tipo de brujería que en este momento están queriendo tomar decisiones diferentes. Aquí hay una persona que en este momento de tu vida tomó decisiones equivocadas y en este momento esta persona quiere volver como a hacer algún tipo de acercamiento. Quiero decirte también que me está hablando que aquí hay una mujer que también se metió en tu relación. Y yo siento que aquí hay una mujer que posiblemente esta mujer se dio cuenta o aquí hay una energía de algún tipo de conflicto que esta persona tuvo con esta mujer. Que yo siento que posiblemente siento que se dio cuenta de que aquí había una energía sobre todo de trabajos energéticos que esta mujer utilizó también para otros algún tipo de hechicería, de amarres, de tentaciones. Posiblemente puede ser personas de su entorno que buscaron algún tipo de tentaciones. Siento que también para otros siento que llevaron también para unos siento que aquí había personas que llevaron a la persona que estaba contigo en algún tipo de vicios, en algún tipo de tentaciones. Es como de decir, puedes hacer lo que tú quieras, yo te dejo hacer todo lo que tú quieras hacer, pero siempre tienes que estar cerca de mí. O siento que estos trabajos esta persona pensaba que pensaba que esta persona la tenía porque había una libertad y se ha dado cuenta de que esta persona le ha manipulado todo el tiempo las direcciones, los caminos, el destino. Y yo siento que esta persona se ha dado cuenta también por años. Posiblemente siento que también a esta persona le han dado algo de tomar o de comer que también lleva años causándole algún tipo de enfermedades, algún tipo de disloque. Como para que esta persona se vaya sintiendo mal, esta persona está siendo producto de obstáculos energéticos, pero también hay brujería. También quiero decirte que también me están hablando dentro de esta persona que posiblemente aquí hay una energía de alguien que pueda estar en un nivel de crisis. Siento que posiblemente es esta misma mujer, aquí hay una energía femenina que ha estado en algún tipo de energía de crisis. La crisis que yo siento que esta persona está teniendo es que posiblemente la persona que estaba contigo se ha dado cuenta de la realidad y está tomando direcciones en este momento sabias. Posiblemente hay alguien que está ayudando a esta persona a tomar algún tipo de direcciones. Posiblemente aquí hay una persona que siento que estaba contigo y yo veo que también para otros esta persona hubo algún tipo de amenazas. Yo siento que esta persona está recogiendo o tomó sus maletas y se fue. Y siento que esta mujer también aquí hay algún tipo de energía de drama, que yo siento que esta persona quizás para unos aquí hay una energía de amenazas, aquí hay una energía de conflictos. Aquí hay una persona que siento que en otras veces esta persona decía que se iba y no se iba también siento en esta lectura. Y siento que también había otras veces que esta persona le hizo como algún tipo de amenaza, que si se iba iba a destruir también a esta persona, que le iba a hacer trabajos energéticos, posiblemente con amenazas. Y yo siento que esta persona dentro de la energía lo dijo muchas veces y a esta persona siento que le funcionó. Le funcionó retener también a esta persona con estas amenazas. Pero aquí yo siento que aquí hay una verdad que salió inevitablemente a la luz. Aquí hay una persona que tomó en este momento cambios en su vida, sobre todo conflictos que le estaban dando algún tipo de curiosidad. Porque su vida con la carta del destino ha ido para atrás, porque en este momento siento que esta persona, siento que las energías de esta persona no están bien. Y siento que el mundo espiritual con la carta del universo es quien está haciendo que esta persona en un momento dado que pensó que había tomado decisiones correctas, hoy en día tenga la carta de que en este momento esté buscando algún tipo de consulta, hacia dónde moverse, cuál es la dirección más sabia para esta persona. Y siento que está en una energía como de buscar esta respuesta. Puede ser respuesta que las está buscando a través de consejos de otras personas. Puede ser directamente que esta persona pueda acudir en algún momento dado, algún tipo de oráculo también poder posiblemente. Porque yo siento que aquí hay una verdad que es inevitable que salga a la luz. Una persona que ha estado enfrentando sobre todo ataques energéticos para que no te busque. Y sobre todo yo siento, también me dice también esta carta con la carta de la tentación, es que esta persona también ha sido víctima bien fuertemente de que a esta persona le han trabajado también sobre todo la mente. Es como que esta persona ha tenido como algún tipo de disloque mental como para que te odiara, como para que no quisiera saber también de ti. Como que también esta persona se dejó llevar también por las habladurías, las difamaciones de otra persona. Y te prefirió dar la espalda, prefirió no escucharte. Y sobre todo la luz que tú le estabas alertando, la luz de la protección que tú le querías enviar, la luz de cuidar también a esta persona. Y esta persona te vio como con la carta de conflicto mental, no como una persona que le estabas ayudando, sino como una energía de enemigo o enemiga. Que ahora mismo posiblemente esta persona tenga como algún conflicto mental de por qué esta persona actuó así. También quiero decirte que dentro de esta misma persona también hay una energía de que esta persona está como en una energía de despertar espiritual. Que siento que a pesar de que estas personas han estado trabajando la energía de esta persona, se ha dado cuenta que ha estado cerca de personas muy cercanas, ha tenido personas muy cercanas que lo que han querido, sobre todo es su dinero. Siento la energía del dinero. Vamos a ver. Sí, esta persona siento, mira las cartas que me salen. Hay personas que han estado pendientes de esta persona por el dinero. Y me dicen, las cartas me confirman, es una familia, es un entorno, sobre todo aquí hay una mujer. Y me dicen, las cartas han estado enfermando también esta persona para que tenga algún tipo de disloque mental y quedarse con todo su dinero. Siento que también energéticamente son parte de su propio entorno. Aprovecharse sobre todo de lo que es de esta persona, adueñarse directamente. Por eso tenían que alejarse totalmente, tenían que alejar a esta persona directamente de ti. Me hablan que esto es una familia, me dicen que esto es una mujer. También para otros que siento que posiblemente esta mujer ha estado enfermando también a este hombre o esta mujer también posiblemente la han estado directamente enfermando. Y yo siento que lo que esta persona, siento que se ha estado dando cuenta, es una energía que es como, siento que es como que esta persona sabe que tiene que tomar sus maletas. Que siento que lo único que le interesa a estas personas es la energía del dinero. Comienzas con la energía de la carta de la justicia. Sí, aquí hay una justicia que se va a estar manifestando. Por justicia siento que aquí hay una verdad que va a salir a la luz. Y la carta que va a salir a la luz me hablan dos personas que siento que esta energía posiblemente siento que tiene algún tipo de dudas. Esta persona tiene dudas de alguien y sobre todo me hablan de marcan de dos personas que siento que energéticamente sabe que en este momento siento que esta persona o está tratando de salir de dudas o esta persona está tomando sus maletas con la carta del loco y se está marchando. Tienes energías de Pisces, tienes energías de Libra, tienes energías también de Acuario que siento que esta persona está como tomando algún tipo de decisiones en este momento. Quiero decirte que también me está hablando en esta lectura que el 10 de espadas son personas que posiblemente en este momento esta persona ayudó y siento que posiblemente esta persona también me dicen en estas cartas. La carta de la luna y el cero y el 10 de espadas es algo que esta persona o se está enterando o posiblemente esta persona salió de algún tipo de energía de brujería. Sobre todo me dicen que esta persona posiblemente está saliendo de un entorno o de una casa en particular. Quiero decirte que esta persona dentro de la energía se ha dado cuenta de los trabajos energéticos. Yo siento que aquí hay personas que también con la carta del 10 de espadas están desesperados porque siento que se les acabó algún tipo de ayuda, posiblemente de esta ayuda que estas personas estaban muy cómodos esperando este tipo de beneficios. Y siento que con la carta de la luna dos personas estaban aprovechándose. Sobre todo quiero que tú sepas que la carta de la luna, esta persona tiene un conflicto mental porque su propio entorno energéticamente, quiero que tú sepas que le quitó la voluntad, le hizo trabajo de quitarle la voluntad a esta persona para que no supiera, para que estuviera los ojos vendados, para que no supiera también sobre todo la verdad de lo que le estaban haciendo en su contra. Siete de espadas, posiblemente es un entorno nueve de basto. Esta persona está en este momento en soledad y sobre todo siento que aquí hay personas que están totalmente desesperanzados con la carta del 9 de basto porque se está acabando la manipulación. Es como personas que se han estado entrando en conflictos entre ellos. Quiero decirte que tienes la carta de un rey de oro, Tauro Virgo Capricornio, haz de espadas, fue a buscar la verdad. Vamos a ver la carta del mundo, la carta de la fuerza y la carta del dispensador, rey reina de copas y la carta del sol. Y fue a consultarse, sí. Y fue a una energía de buscar la estrella. Y la carta de la estrella me está marcando a mí, que fue directamente a sobre todo a una energía de una sacerdotisa porque siento que se ha dado cuenta de que esta persona ha sido trabajada por el dinero. Yo siento que aquí esta persona la ven como algún tipo de persona con la carta del oro, como algún tipo de dispensador que solamente sirve como algún tipo de proveedor, una persona que están utilizándolo directamente. Y siento que esta persona se ha sentido energéticamente mal. Quiero decirte que también aquí hay una persona que siento que energéticamente la han visto como con algún tipo de tarjeta de crédito, como si esta persona solamente existiera para resolverle la vida también a este entorno o a esta mujer también en particular. Quiero decirte que también siento que la energía de la sacerdotisa, con la carta de la estrella, que esta persona también directamente también le habló de ti. Le habló que tú fuiste la persona de luz. Siento que tú fuiste la persona más fiel que tuvo también esta misma persona. Siento que con la carta del sol esta persona está en una energía de tener la claridad. Posiblemente yo quiero que tú sepas que dentro de la energía de esta persona, esta persona con la carta estaba escuchando todo lo que, toda la verdad. Es como una energía de toda la verdad que esta persona también está saliendo. Sobre todo me dicen que en esta misma carta, con la carta del sol, es que también puede ser que esta misma mujer también le haya dicho que sus propias amistades también han querido que esta persona toque fondo. Incluso amistades y familiares que siento que han querido que esta relación con la carta de la estrella y siento con la carta de un 10 de oros, un 10 de espadas, haz de espadas, 7 de espadas, que dará esta relación totalmente destrozada. ¿Por qué? Porque yo siento que en esta lectura esta persona con la carta del sol se dio cuenta que a ti te han estado difamando, que esta persona fue manipulada con la carta de la fuerza y que en un momento dado esta carta de la fuerza siento que esta persona te rechazó y ahora mismo esta persona está entendiendo con la parte de la parte emocional cómo en este momento, por qué estos bloqueos estaban causados, por qué esta persona estaba en este momento sobre todo con un bloqueo sobre todo en tu contra como para separarlo de ti. Siento que esta persona es una energía sobre todo que está buscando como algún tipo con la carta de la estrella y el sol es como algún tipo de sanación. Sanación y entender también, sobre todo esta persona dice que tiene que tomar una decisión totalmente sabia, decisiones en este momento que tiene que estar tomando sabias y para tomar estas decisiones sabias tiene que alejarse totalmente de este entorno. Posiblemente yo siento que entre ti y esta persona han querido separarlos espiritualmente. Yo siento que aquí hubo algún tipo de energía de sanación que esta persona también ha estado buscando a través de algún tipo de consulta. Incluso yo siento que la persona que estaba con esta persona te llegó a insultar, te llegó a hablar mal de ti, rey o reina de espada. Esta persona posiblemente siento que sabe algún tipo de verdad y hay una confrontación entre estas dos personas. Entre ustedes los pusieron también en contra, pero yo siento que aquí incluso la persona que también siento que estaba trabajando energéticamente, esta persona descubrió una verdad totalmente dolorosa. Y yo siento que también se ha dado cuenta que las personas que ha estado a su lado, especialmente también siento una mujer, para otros puede ser un hombre, que se metió entre ustedes dos con la carta de la energía de la rueda de la fortuna, se metió, se involucró. Y siento que para otros, yo siento que aquí hay una energía, sobre todo de que supo también energéticamente que aquí hubo algún tipo de trabajos de muerte. Tienes la muerte y tienes el diablo. Si energía de escorpio, capricornio. Posiblemente esta persona supo que aquí hubo una energía de muerte y posiblemente yo siento que también le dijeron que a esta persona la han estado enfermando, posiblemente con dolores que esta persona lleva, producto de años también de magia negra. Y yo siento que también lo primero que a esta persona siento que le han estado aconsejando con la carta de la rueda, es que esta persona tome sus cosas y se vaya de ese lugar. Porque en ese lugar siento, o en esa casa en particular, hay una energía muy negativa. Que siento que esta persona, siento que si no se va de esta energía, siento que esta persona podría terminar con una enfermedad también de muerte. Y yo siento que son personas falsas con la carta del diablo, lo que ha tenido esta persona a su alrededor, con la carta del diablo, solamente por dinero. Yo siento que esta persona también, siento con la carta de la estrella, la sacerdotista también le dijo cómo tú cuidabas a esta persona y que tú eres la única persona, siento muy fuertemente, que tú la has importado de verdad a esta persona, o a ti de verdad te ha importado a esta persona. Y yo siento que esta persona posiblemente, yo quiero que tú sepas que esta persona posiblemente ahora mismo ve de enemigos a su propio entorno. Quiero que tú lo sepas, que aquí hay una energía. Incluso siento también que esta persona, mientras más sabía algún tipo de verdad, esta persona sabía como que cuando llegue tengo que tomar decisiones, tengo que encarar también a esta misma persona. Tengo que enfrentar también en este momento los procesos que tengo que hacer. Sobre todo esta persona, mientras más le hablaban, esta persona más se llenaba de odio, se llenaba de ira, se llenaba de desilusiones. Y siento que aquí, dentro de la energía también para unos, tú pudiste también haber tenido grandes discusiones con esta misma persona. Y yo siento que con respecto a la familia, con respecto a personas que se estaban también involucrando de falsas amistades, falsos entornos, personas que decían que los querían bien juntos y a las espaldas los estaban también trabajando. Incluso posiblemente tú a veces llamaste a la familia de esta persona y le preguntabas cómo estaba esta persona, cómo estaba del alejamiento. Y siento que la familia te decía que no sabían nada, te hablaban muy poco. Y era porque era esta misma familia que estaba trabajando directamente a esta misma persona. Yo siento que en este momento, yo siento que a esta persona le llenaron también la mente también de tu contra. Y yo siento que estas personas le creyeron. Siento que la persona que yo estoy viendo aquí le creyó, le creyó todo lo que estaban diciendo de ti. Siento que te decían que tú eres la persona enemiga cuando tú fuiste la persona que eras su aliada, su aliado, la persona más segura, más fiel, más firme. Y siento que necesitaban sacarte para poder aprovecharse directamente de esta persona y tener esta persona bajo algún tipo de trabajo. Y sobre todo, me dice la carta de la muerte, te quitarle también algún tipo de control o voluntad. Incluso yo siento que con la carta de la estrella, esta persona se dio cuenta totalmente de todo. Con la carta del sol se dio cuenta de toda la magia y toda la brujería que siento que han estado enviándole no solamente a ti, sino también a esta persona. Y te puedo decir algo. Te puedo decir que yo siento que esta persona, incluso para muchos, yo siento que esta persona fue tanto a la ira, fue tanto el coraje que le dio, que posiblemente yo siento que esta persona posiblemente le dio como algún tipo de dolores. Tiene la carta de la emperatriz un valor que esta persona te está dando. Energía de Libra, de Tauro. Mira la carta. Esta persona se fue. Sí, esta persona se fue. Y sobre todo, yo siento que esta persona se llenó de mucho de ira, tomó su maleta y se marchó. Y yo siento que esta persona, poco a poco, posiblemente ha ido también recogiendo también sus pertenencias y se ha ido marchando de esta relación. Quiero decirte que esta persona quiere venir a darte una comunicación con la carta de los enamorados. Energía de Géminis, porque quiere sobre todo que tú la escuches. Te quiere hablar también, siento, con la carta de los sacrificios, con la carta del colgado, que tú y esta persona han sido víctimas energéticamente de varias personas en esta lectura. Y quiero que tú sepas que también te lo va a decir. Posiblemente a la persona que dejó totalmente encolgado, esta persona se tiró al piso, comenzó a hacer algún tipo de insultos. Siento que la persona también, cuando estaba recibiendo toda esta información, posiblemente esta persona se quedó sin aire, se llenó tanto de ira, tanto de odio, tanto de frustración de todo lo que esta persona creyó que era real, no era cierto. Y siento que esta persona posiblemente cayó en algún tipo de falta de aire, posiblemente esta persona quizás se desmayó, quizás posiblemente esta persona irrumpió en algún tipo de ira dentro de este lugar y salió de este lugar con ira. También siento a lidiar también con esta persona. Esta persona fue a lidiar, dijo yo voy a lidiar con mis cosas, voy a tomar las cartas en el asunto y me voy. Y yo siento que aquí hay un enfrentamiento que siento que estas personas han tenido. Y yo siento que aquí en este momento, siento que esta persona posiblemente que está sacando todas sus cosas con la excusa de irse. Y sobre todo quiere venir a comunicarte todo esto, me dicen las cartas. Con la carta de los enamorados, quiere venirte a decir quiénes son las personas que le hicieron la torre. Quiere en este momento un despertar que esta persona tuvo con la carta de la torre. Se manifiesta al principio. Tiene la carta del sol, energía Leo. Y quieren venir sobre todo a decirte a ti toda la verdad, a valorarte y a comunicarte cosas que en un momento dado, esta persona pensó de ti todo lo contrario. Y en este momento tú, en este momento es como que le quitaron el velo, le corrieron el velo de esta persona de su vida. Mira la carta que sale. Tiene la carta de un corazón fiel y una nueva vida. Esta persona viene a buscar una nueva vida. Y sobre todo que esta persona, me dicen las cartas, que se va a arriesgar porque te ha estado pensando mucho. Y hay un mensaje en este momento en una botella. Alguien se va a comunicar contigo. Alguien te lleva pensando si es el momento adecuado o no. No, siento que se va a arriesgar. Te está observando. Ha buscado información de ti. Y siento que esta información es la información que esta persona, para muchos, va a querer una nueva vida contigo. Quizás para otros, en este momento, ya tú empezaste una nueva vida con otra persona. Siento también como quiera. Yo siento que energéticamente esta persona, siento que va a salir de esta zona de confort. Va a dejar de pensarte. Y va a buscar algún tipo de comunicación contigo. Se va a arriesgar. Esta es tu lectura. Tienes una persona con corazón fiel. Viene una energía con un mensaje. Esta es tu lectura que viene directamente para ti. Siento que la inicial de esta persona comienza con la letra A, J, R, K, U, V y N. M y A. Esta es tu lectura. Muchas bendiciones. Namasté.